Hola, mi amor. Cuando veas este video, ya vas a saber que no voy a estar más. Tal vez vas a estar triste, enojado, hecho trizas, o todo junto. Perdóname, no fui capaz de decirte, solo quiero que sepas que te amo y que te amé como a nadie en la vida. Perdóname, que no te lo dije porque pensé, pensé que iba a tener más tiempo. Pero ya ves, te agradezco por haberte enamorado de mí, conociendo solo un 10%, ¿era? Tal vez si hubieras conocido lo demás, no te hubieras enamorado de mí. O tal vez sí, ya no lo sabremos. El paquete de encajas, mi mamá viene por ellas. Por si te vas del país y no sabes qué hacer con mis recuerdos. Y si te quedas, te pido, por favor, que pintes las paredes. Y compras muebles. Porque si traes a otra mujer a la casa, yo no quiero que salga corriendo, asustada. Que se dé cuenta que éramos un desastre. Me encantó bailar contigo. ¡Mamá! 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 Gracias.